Mi nombre es Jason Tapiavera, mi emprendimiento son rodillos para pintar, rodillos de Scadi, en cual partí con dos tipos de rodillos a la venta público, yo hoy en día tengo 30 productos en el mercado. Empecé a decir que porque no se salía del trabajo para que él pudiera emprender solo. Le costó porque le daba miedo a que podía fracasar, pero yo sabía que no, o sea, en mí, como él es, de perseverante, de tratar de buscar las cosas, de conseguirlas sea como sea. La necesidad de este emprendimiento de rodillos de Scadi, de poder darle un mejor futuro a mi hija, que ella pudiera estudiar en la universidad, que era su sueño. Y gracias a Dios me ha resultado con hartos sacrificios, alto empeño familiar, muchas ganas de crecer. En mi emprendimiento traté de buscar ayuda, y la ayuda la encontré en la corporación Construyendo Mis Sueños, en la Universidad de Chile, en la cual hubo estudiantes que me ayudaron y me asesoraron a mejorar mi producto y a mejorar mis estándares de producción y las necesidades que he editado como empresa, y me ayudaron a mejorar bastante la parte de contabilidad y tener un mejor producto. Mi papá es respetuoso, es súper trabajador, se hace el tiempo para acompañarme al fútbol. Mi papá me ha enseñado muchas cosas en la vida, y me ha enseñado a ser muy perseverante, que no todo se ha conseguido de inmediato. Es una persona súper esforzada, se levanta temprano todos los días, se acuesta tarde todos los días, y es la persona más humilde que conozco. Es el mejor papá del mundo. ¡Gracias!